Me acobardó la soledad y el miedo enorme de morir lejos de ti Qué ganas tuve de llorar sintiendo junto a mí la burla de la realidad Y el corazón me suplicó que te buscara y que le diera tu querer Me lo pedí el corazón y entonces te busqué creyéndote mi salvación Y ahora que estoy frente a ti parecemos la vez dos extraños Lección que por fin aprendí cómo cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal La ilusión la luz del sol y al escucharte fríamente conversar Fue tan distinto nuestro amor y duele comprobar que todo terminó Qué gran error volverte a ver para dejarme destrozado el corazón Son mil fantasmas al volver burlándose de mí las horas de este muerto a hacer Y ahora que estoy frente a ti parecemos la vez dos extraños Lección que por fin aprendí como cambian las cosas los años Angustia de saber muerta ya la ilusión y la fe Perdón si me ves lagrimear los recuerdos me han hecho mal ¡Bravo!